¡No, no, eh, no, no! Señor Saosé, Señor Saosé, Señor Saosé Que se casa, la vida es María Por el patriarca, Señor Saosé Belén, campanas de Belén Que los ajeles tocan, que nueva nos traeré Belén, campanas de Belén Que los ajeles tocan, que nueva nos traeré Señorillo, sube el baño A donde va, va, torcido Voy a llevar, al portado De que toman cerca el vino Belén, campanas de Belén Que los ajeles tocan, que nueva nos traeré Hacia Belén, campanas de Belén Yo me inventaba, yo me inventé Yo me inventé, yo me inventé Yo me inventé, yo me inventé Yo me inventé, yo me inventé Su bolivillo y su análogo María, María, ven acá poniendo Que el chocolate y yo se lo están poniendo María, María, ven acá poniendo Que el chocolate y yo se lo están poniendo Que el chocolate y yo se lo están poniendo Ya vienen los reyes Por el arená Ya de caer al niño Feelsito y yo También hay campanita, verde, hoja, se limpó La Virgen María vai a repri La Virgen María va a repri La Virgen María vi en ese señor Campanita verde ocha de limón Con el robo con el tambor, con el robo con el tambor. Que pili, pili, te da campanilla, se casó en sevilla la madre de Dios. Se casó en sevilla la madre de Dios. Pum, 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 si, pum, pum, si, pum, pum, si, pum, 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 si, pum, pum, pum. Pum, 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 si, pum, 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 pum.